Casi tenernos, tenerte siempre enamorada Y sobre mi almohada, verte soñar Sentir de nuevo, llamanos Acariciando tu piel Oh, oh, eres perfecta para mí Oh, oh, todo es que ya te veía Yo te puedo decir Perfecta es gloria de amor Perdida nada Obedo tremendous Y sobre mi almohada, verte soñar Y sobre mi almohada면 Yo me ll 수ite passer Seguradena, se enamorada Y sobre mi almohada embarazada Oh, oh, eres perfecta para mí Oh, 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 todo es que ya te llevo en lo que no Oh, 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 eres perfecta para mí Oh, 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 todo es que ya te llevo en lo que no Oh, 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 todo es que ya te llevo en lo que no